Es un buen amigo, siempre muy positivo Y andote en el camino, pa' que seas tu bendecido Al buen camino, vengan a la What's up guys? What's up guys? Yo los bendiga, pues miren chicos, aquí estoy, como la ven? Miren, no les he hecho videos últimamente Porque, ay, andaba bien mal de la garganta La verdad es de que Pues he grabado algunas cosillas Y no se las había subido Voy a acomodarles por aquí Algunas grabaciones que yo he hecho Pero, no crean Esta vez no tomé medicina Últimamente estoy tomando porque ya es una semana La verdad que es bastante largo el tiempo De que ahora sí la gripa me pegó con ganas Y todavía me oigo, todavía me oigo La cosa es de que Pues Me sentía un poco mal y no fui a trabajar El sábado De este pasado que pasó al otro No me cuidé La familia iba a ir a San Francisco Yo fui con ellos y estaba haciendo frío Ustedes saben, en San Francisco hace bastante frío Imagínense, si en mayo, en julio Me necesita una vez trae chamarrita Que donde quiera está quemando de calor la gente Imagínense ahora En tiempo de noviembre y diciembre Y pues la verdad es de que Me empeoré Varias veces me salió sangre de la nariz Y dije, no, pues me necesito yo Pues una vitamina La vitamina K Así que Me van a mandar un suplimento de médico Pero mientras tanto De aquí a que van y vienen Este Me traen las cosas Me compré unas aquí Como la ven Así que ya estoy aquí Y pues vamos a ver Que les Que les grabo Porque hay tanta cosa Voy a ponerles Algunas cosas que Este He pasado Episodios bonitos en la familia Comida que hicieron Cosas así Para compartir Así que Vamos adelante Así que vámonos What's up guys Dios los bendiga Como han estado Me da mucho gusto saludarlos Pues miren Aquí estoy aquí Este En la casa Aquí con la familia Y que creen Este Están haciendo tamales Quiero grabarles Para que vean Como está la cosa aquí Porque Los tamales Están muy buenos Pero Ya es tarde Y vamos a ver Si alcanzamos a probarlos Así que Déjenme ponerles Aquí están los cuñados Miren Con cuños Cuñados Está la familia Fuera gente trabajadora Fuera gente fina Miren las mujeres Estas son mujeres Trabajadoras Sí Hay nada para que vean Miren Hay los tamalitos Sí Miren nomás Todos son iguales O hay de pollo Hay de Hay de pollo Y de chancho De chancho Miren Como la ven Así que Aquí están Miren nada más Y luego la salsita Que le están poniendo A ver Hagan sus pedidos Aquí se los llevamos A su casa Ahí nomás Miren nada más El desayuno Aquí para Para la familia Miren Un guacamolito Con su chilito Miren Hay queso La cebolla También es que hay tacos También Estas son Las gorditas Miren aquí está la familia Reunida Miren La prima Que no quiere ni voltear Miren que ando todavía Afónico Canté mucho En mi concierto No se crean Yo no canto La cosa es de que Esos climas El cambio Muy drástico Ya ven que hubo Mucho esmodo Por acá Y todo eso Pues afecta un poco Aparte de eso No crean Hace ratito Me está haciendo sangre De la nariz Y pues Aquí estoy Andamos ahorita En Buckner Beer En California Aquí en el mall Y andamos viendo Las ofertas Miren Miren esta playera Esta chamarra Miren que bonita Y tienen el 50% De descuento Miren Toda la tienda Tiene un 50% Así que Está súper Súper especial Miren nada más Que les parece Así que Lo que vale Lo que vale 100 dólares En 50 Lo están dejando Así que Este Hay muchas súper ofertas Y venimos a aprovecharlas Así que Pues vamos a Empezar el video Así que Vámonos What's up guys Dios los bendiga Como han estado Pues miren Como ven Los días Se ponen contentos Y dicen Miren ya Ya los primos Ya se van Aquí va mi primo Miren ya bien triste Casi quiere llorar Pero Se le acabó el 20 Se le acabó el 20 No hombre Si vieran Mi prima Que contenta Porque Ya va Le gusta mucho trabajar La prima Es una trabajadora Mirenla Como ven Así que miren Aquí la entrada Ya van a agarrar el vuelo Por aquí mismo Salieron Por aquí mismo Regresan Como ven Como va Contenta No voy triste Porque los dejo Ahí está Me ha gustado mucho La estancia Aquí en este país Y sobre todo Por la compañía Primo Primo Como va Digo lo mismo Primo Pero De pronto nos vemos Te voy a extrañar Te voy a extrañar Te voy a extrañar Amenzamos con regresar pronto No No Eso ya Una promesa Una amenaza Sí Estamos muy de gusto Gracias por toda la hospitalidad Que nos dieron Y la verdad Conocimos Cómo era el El día de gracias Con la familia Estuvo todo súper Muy contentos Muy bendecidos De esa hospitalidad Gracias miren aqui tenemos la barbacoa Udo Hugo Orrego esta en esta bollota miren nada mas que les parece ya le estan quitando las piedras quien es el cocinero aqui diganme la verdad Arturo o Fernando Emilio Emilio tu eres Emilio? aqui entre todos le echamos un monton miren nada mas aqui esta la barbacoa de Borrego miren ya esta caliente ya esta caliente para hacer el chile de morcajete miren nada mas que rica miren esta caliente miren esta caliente miren esta caliente aqui cae una vaca entera pero no la quieren llenar miren nada mas vamos a ver que hay adentro una toalla una toalla la toalla la toalla esta caliente miren nada mas miren nada mas aqui aqui vamos a desvestirla sacalas de fuera te traigo algo para que lo pongas te traigo esa tina naranja o? esperame oh ya miren ya se esta viendo ahi la carnita miren que rica eso porque venia el chivo fracturado mas facil hay mas luz si? si o no? si? yo digo que si riquisimo ahorita le sacas un hueso miren los huesitos y ahi esta el color huesos blancos te dije miren que riquisima ahorita le sacas un hueso miren los huesitos no que no se vaya adentro ah pero echa hasta aca ya esta oye se lleno la tina del console si parecen los dientes pero son las costillas miren perfecto perfecto esta es costilla esta parece mi hermano esta va directamente al horno que bueno miren la pierna es el muslo si mermo si mermo pero esta suficiente mira la pierna ya pisa por cabeza esta es la paleta mira mando esta bien marco no esta muy cerca de ti esta bien yo lo que hay no lo que hay no lo que hay no lo que hay esta dura la carne esta dura la carne no esta si la ves no esta bien no esta bien necesitas darnos la prueba aqui si es aqui el cuñado quiere la prueba a ver a ver esta caliente esta buena esta buena vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver miren para ver si esta buena esta perfecta porque si se vuelve a recalentar queda todavia eso es el hueso eso es el hueso las patas eso es el hueso son las patas eso es el hueso es el hueso miren nada mas aqui tengo ahorita este cozonos al puente al de la bahia miren aqui mi sobrino esta comiendo sus taquitos miren viene bien chiqueado estoy privilegiado miren aqui la familia nos reunimos aqui el cumpleo compañero aqui esta unas palabras compañero muchas gracias muy agradecido cuantos cumple 21 pero representa menos siempre que les parece las tortillas miren aqui esta hola martin hola martin ustedes gracias gracias muchas gracias muy agradecido muy agradecido muy agradecido miren aqui esta su esposa muy feliz miren 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 la mamá hay festejado esta la familia muy contenta feliz cumpleaños deseamos para ti que yo soy muy potente te quiera bendecir feliz cumpleaños de Dios felicidad que tengas en la vida y ayer de tu vida te deseamos felicidades te deseamos felicidades hoy cumpliste un año mas y creciendo siempre vas te deseamos felicidades feliz cumpleaños de Dios feliz cumpleaños de Dios feliz cumpleaños de Dios que cantaba el rey David a los chichachos bonitos se las cantamos aquí es que del rey David se da con un ruido espectacular sections la luna es un ruido que no hay que no haya que no hay que no hay que no hay pero nos que no hay que no hay que no hay no hay ¿Qué le sofre? No, le pártele y ya le muerde. No la muerde, no la muerde. Aquí, aquí, dando el poquito. No, 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 Chuchu Marcos Marcos es el gol híjole le metió gol le mordió por su pedazo quiero ayudarme a trabajar en la panadería me la llevo o no me la llevo para que trabaje y se haga panalera pues miren aquí ya están preparando ahorita para la fiesta de navidad como la ven? aquí somos refiesteros y ya están ahorita acabamos de agarrar fiestas Thanksgiving y cumpleaños y ya están preparando ahorita a ver que opinan de las comidas que les parece? miren aquí tenemos a Jessica esta chica es muy buena para cocinar y su niña le gusta mucho comerse la comida que hace Jessica que les parece? pues esto es todo por hoy espero que les haya gustado el video si les gustó ponganle like si no se han suscrito suscríbanse porque si no se pierden de muchas pero muchas bendiciones que yo los bendiga los quiero mucho y hasta la próxima lo único que merece decirles what's up guys bye hasta la próxima bye what's up guys what's up guys what's up guys